Tienes que comer. ¿Dónde estoy? ¡Petina! ¡Juntia! ¡Juntia! ¿Petina? ¡Juntia! ¡Feliz, venga! No, no... No, 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 la tienda yun yun aca yun 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 y 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 yo estoy teniendo mi vida para que sea más importante para que sea más más grande y el mission nació es que ser un video y el video de todo el video mucho más importante me kontra la gente a mío se troutó en la época hay tres o 5 yung mga bisag dito baka yun yung sinabi ni Felix na may lima pang bisag puno, napaparating din kaso nga lang yun ililitasan na namin yun, kaso nga lang yun yung nangyari nabisso tayo kaya, ang tatlo lang yung ililitas natin po baka makita din natin si Comender Bilis ba? baka makita din si Comender Bilis baka tutunan yun ba? makita si Felix si Comender Bilis, siguradong mapatay ay oo, ang bilis nun parang malakukoy bang galawan ang bilis na ang bilis na ang bilis na ang bilis na ang telecheap ang lapit itong sumog o 5 no, kapta na po kasi kaya yung oras na nila namin talagat na nila namin yung adjust ba no? para naman kapatid ito ay ko No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y dónde? Un мнero, ¿no? Cánico Сbalos, Giuru donos? Pero no geld y 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